Música 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 Oh, dulce habana de mis amores, concha robada por Cuba al mar. Música Linda sultana, jardín de flores, hoy tus bellezas voy a cantar. Música Maravillosa pavana, entre luces de oro y seda, es lo que ofrece mi Havana. En Solica la verdad, por las tardes en el Prado hay desfile de carruajes, lo mejor, lo más granado, luce allí, joyas y dragues. Oh, linda sultana, concha robada por Cuba al mar. Oh, mi dulce habana, puede olvidarme jamás, jamás. Oh, mi dulce habana, puede olvidarme jamás, jamás. Oh, mi dulce habana, puede olvidarme jamás. Oh, mi dulce habana, puede olvidarme jamás, jamás. Oh, mi dulce habana, puede olvidarme jamás, jamás. Música